Y yo tuve la suerte de estar en el mejor 5 de la historia del ciclismo, el mejor equipo que presentó España en una competición oficial. Hay que sufrir y el sufrimiento del entrenamiento es el éxito del después. Porque esto que tan bonito están viviendo ellos un día se acaba también, con lo cual creo que siempre es importante saber que se acaba, quizá eso también te dé una perspectiva de querer aprovecharlo al 100%, siempre, buscando tu mejor versión. Ese día, el día que os toqué competir a por la medalla y con toda la tranquilidad del mundo, creo que estáis preparados. Vamos a llevar un gran equipo con muchísimas posibilidades y la competición nos colocará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!